Nos encontramos en el barrio Yacyretá, bueno, para contarles una triste historia de una familia, de una pareja de 28 y 25 años, que vive con tres chicos dentro de un camión, así como lo ve al costado de la comisaría sexta, jurisdiccional en este lugar, también muy cerca del CAPS, aquí del barrio Yacyretá. Bueno, una familia que se ha quedado sin casa porque vivía en un terreno fiscal, lo sacaron hace más de 15 días, bueno, y sin tener un lugar de donde ir, vinieron a parar a este camión, que después van a ver en las imágenes, abandonado, pidiendo permiso a los policías, a la gente de la iglesia cercana, se pudieron instalar aquí, con lo que tienen, con lo puesto, con la ropa que la gente le puede colaborar, que le puede regalar, con la comida que la gente le ayuda, con muy pocos ingresos por la cobertura que tienen de asignación, por los pequeños que tienen, insistimos, siete, cuatro y un año y cinco meses. Esta gente necesita ayuda, un lugar donde vivir, ya han venido a hablar con ellos gente de derechos humanos, gente también de desarrollo social, que bueno, y a la espera de que le puedan dar una vivienda, mientras tanto se pasan estos días de frío, que son los más crueles que estamos teniendo de este invierno, en este camión. Lo vas a ver todo en el informe de Comisiones Online. Mi nombre es Píndola Luis Ramón, y nosotros estamos acá hace 14 días, 15, en el frío y todo, porque no tenemos donde vivir, y queremos un lugar para mis chicos, para que vivan tranquilos. ¿De dónde son, digamos, cómo fue que llegaron acá, digamos? Nosotros éramos 115, a mí no te veo ni ahí, tuvimos problemas con los chicos, y se metieron en mi casa, y no les pudimos sacar más, porque es todo fiscal eso. Y ahí les pedimos permiso al pastor, a la policía, para quedar acá, y nos hicieron que sí, y nos ayudan con comida, eso. Y los derechos humanos nos dijeron que nosotros no íbamos a ir, y nosotros no íbamos a ir solo, si ellos no van a un lugar donde ir, porque si llegué para salir acá y ir a la calle, no nos sirve nada salir acá. Me dijiste que están hace 15 días, más o menos, acá. Sí, 15 días. Seguramente, bueno, pasando frío, justo estos días... Mucho frío, a la noche, como 16 días estuvimos bajo rocío, y eso se mojaba toda la manta con mis chicos. Y ahora la gente nos ayuda con cosas, y ante eso tenemos con qué taparnos a la noche. ¿Este camión ya estaba acá, digamos? Sí, ya estaba allá. Y ahí yo le pedí al dueño, al pastor, y me dio, y le pedí permiso a los policías, y me dijeron que sí, que ven, y que estemos acá. Además de comida, ropa, todo lo que sea abrigo, que es lo que necesitan, también por ahí estarías necesitando, si la gente te puede colaborar con madera o algo, digamos. Sí, con nada, y necesito la madera, eso para colocar acá, pero lo que más nosotros queremos, un lugar donde ya viví con mis hijos, una casa que no es. ¿A cuántos no le dieron casa? Y mucha gente vendieron la casa que le dan. Y nosotros que necesitamos, no sé qué pasa. Y hacen, tu señora por ahí contaba que cobran la, no sé si la asignación o qué, pero obviamente no la alcanza para un alquiler. ¿Vos trabajás de algo también, alguna changuita o algo? Por ahí para que la gente, si se escucha, digamos, puede, digamos, acercarse, si necesita. Y no, yo salgo a pedir, yo vendía bolsita de consorio, y ahora bochan, así salgo a la mañana, un ratito y mi señora queda, y pido por la casa, comida, eso. Y yo soy enfermo, yo tengo problemas respiratorios, tengo todas mis auditorias clínicas, tengo todo acá. Además, ¿cómo se arreglan con los chicos? ¿Pueden llevarlo a la salita que está cerca? Medianamente, digamos, ¿le sirve de algo? Sí, ahora la doctora nos ha pidido que le lleve, que le quería revisar a ella, y ahí mi señora le está por llevar. Bueno, ¿cuántos años tienen tus chicos? Ella tiene cuatro, mi nenita tiene un año y cinco meses, y el varoncito tiene seis. Bueno, ¿esperan, digamos, que le solucionen ahora, en breve, porque están realmente necesitados? Sí, yo espero que lo más antes posible, que no hay ningún lugar o una casa para mis hijos, por mí, yo no me preocupo, pero a lo que me preocupa a mi hija, que se caen de frío. ¿Cuántos años tenés? Yo tengo 28 años. ¿Tu señora? Mi señora tiene 23. Gracias.